Voy a hacerme un cigarrito ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo de dónde saco Lo más cierto es que no pido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, 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 voy a hacerme un cigarrito Con mi bolsa tabaquera Lo fumo y botó la cola Y recójalá el que quiera Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Cuando amanezco con mi frío Prendo un cigarro de habana Y me caliento la cara Con el cigarro encendido Ay, 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 me querí Ay, 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 me querí Sí, 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 me querí No, 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 me querí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay